Ve, ¿cuándo es que va a salir este programa? Pues, ¿cómo les parece que el 8 de marzo es el Día de la Mujer? Entonces, precisamente ese día, el Ministerio de Agricultura nos quiere hacer un regalo a nosotros, presentando este programa, a las 6 de la tarde, por el Canal 1. Mi nombre es Lenny Ortega, soy líder de la comunidad de aquí de Olivos, estamos en el municipio de La Unión, Vereda de los Olivos. Las Olivos es una asociación de mujeres campesinas que trabajamos en unión para poder, digamos, traerle desarrollo a nuestra comunidad, a nuestro municipio. Nosotros producimos frutales, y como puede ver, el limón Tahití es nuestro fuerte. También, aparte de producirlo, también lo estamos transformando. Hacemos el zumo de limón, el néctar de limón, y también le damos un valor agregado enmayando nuestro producto. Nosotros somos de las personas que si nos cierran una puerta, no nos importa, vamos, tocamos otra, y si nos lo cierran, no importa, seguimos adelante. Y eso hemos hecho todo este tiempo, llevamos ya 6 años de estar nosotros constituidas legalmente, y hemos visto resultados, no desde el principio, sino a medida de que hemos ido trabajando, las cosas se han ido viendo poco a poco, y hoy en día, gracias a Dios, ya tenemos aportes del gobierno, pues ya nos están conociendo en toda parte, y para nosotros eso es una alegría muy inmensa, saber que el país está conociendo que en el municipio de La Unión hay unas mujeres que producen, que son trabajadoras, pero que también piensan en el bienestar de su familia, de sus hijos. Hay un dicho que dice, una sola golondrina no hace llover, ¿cierto? Y todas las mujeres, no todas tenemos el mismo pensamiento, pero todos esos pensamientos son importantes para hacer un solo bloque, y con todos esos pensamientos, esas fuerzas juntas, podemos hacer más. Yo sé que cuando uno se une por un solo beneficio, es más efectivo que cuando lo hace una sola persona. Tenemos ya el apoyo de la CCI, ahora hemos tenido el apoyo de ellos con un centro de alistamiento, donde ya no vamos a tener que hacerlo artesanalmente, como lo estamos haciendo el zumo de limón y el néctar, sino que ya vamos a tener una maquinaria para poder exprimirlo, para poder pasteurizarlo, y de la misma manera empacar en nuestro producto. Al señor Ministro de Agricultura, de parte de las mujeres, quiero agradecerle por ese apoyo que ha tenido para con nosotras. Quiero decirle que es muy bueno lo que usted está haciendo, que las mujeres agradecemos ese gesto que tiene el gobierno, que desde que usted entró, señor Ministro, las cosas han cambiado para nosotras. Ese apoyo ha sido visible a través de CCI, del Ministerio de Agricultura. Síganos apoyando, que sí habemos mujeres que sabemos valorar todo lo que usted está haciendo. Muchas gracias. A las mujeres rurales, les digo que sigan adelante, que si tienen sueños, que luchen por ellos. Que trabajemos unidas, si es posible, es mucho mejor trabajar unidas. Que si hay alguna ayuda del gobierno para ellas, que la aprovechen al máximo. Que ejecuten esos proyectos al 100%. Que traten de ser lo más transparentes posibles que puedan. Que es bueno liderar, pero hay que ser transparente en todas esas acciones que tomemos. Entonces, mi invitación a todas ellas, a que luchen. A que el hecho de que no tengamos un estudio no quiere decir que nosotros no seamos capaces. Sí podemos, y cuando hay un deseo, cuando hay un anhelo, sí se pueden hacer las cosas. Gracias.